¿Qué tal amigos? Miren, en este nuevo proyecto vamos a hacer esta camioneta, o camioncito como ustedes prefieran llamarlo. Es muy muy sencillo de hacer. Aquí yo le puse una malla que ahorita les voy a mostrar en la lista de materiales y me quedó cuadrada como una cajita. Pueden rellenarla, no poner la malla sino coser las piezas directamente y rellenar. Ahí les va a quedar como un poco más ovaladita. Ese final ya ustedes decidirán cómo es que lo van a hacer. Entonces vamos a checar la lista de materiales que necesitamos para hacer la camioneta. Bien, miren, para hacer este proyecto, como les comentaba, utilicé esta malla. Es una malla aproximadamente de 30 por 40 centímetros de ancho, así la venden en la mercería. Y funciona perfecto para coserla a las diferentes partes de la camioneta. En caso de que quieran rellenarla, esta malla, pues no, no la compren. Voy a utilizar color blanco y rojo. Ustedes pueden utilizar los que tengan a la mano y los que decidan para hacer su camioneta. Para la parte del parachoques y la parte de abajo de la camioneta utilicé color gris. Y para las ruedas utilizaré el color negro. Déjenme mostrarles. Así toda la pieza. Para las ventanillas utilicé esta hilaza que es más delgadita de con la que voy a trabajar. Esta la trabajé con gancho del 2 y la pieza la trabajé con gancho del 3 con el hilo que acostumbro a hacer los amigurumis. Para los decorados vamos a necesitar botones. Yo le puse estos de corazón que tenía enfrente como si fueran los faros. Miren aquí están estos. Unos pequeñitos. De los pequeños vamos a necesitar 4. Van a ir 2 en la parte de enfrente y 2 en la parte de atrás. Esta florecita se la puse enfrente en lugar de ponerle la marca. Y tengo estos botones como plaquitas de hecho a mano. Que quedan preciosos. Estos se los voy a poner. También voy a utilizar 2. Uno adelante y uno en la parte de atrás. Y esto es en cuanto al material. Se me estaba pasando. Voy a necesitar 2 palitos de estos de plástico. O si tienen un alambre pero tendría que ser un alambre muy muy grueso que no se doblara. Lo pueden utilizar. De este vamos a necesitar 2 palitos. Ahora sí. Los ganchos como les comentaba. Es gancho del 3. Gancho del 2. El contador de vueltas. Tijeras. Los marcadores de las vueltas. Y aguja lanera. Aguja normal. Y un poco de hilo. Eso es todo lo que necesitamos para hacer nuestra camioneta. Así es que vamos a comenzar a realizarla. Así es. Y un poco de hilo.